Hola amigos, mi nombre es George. Yo soy un agente de Real Estate aquí en el estado de Utah. Estoy con Equity Real Estate. Y hoy día vamos a conversar con respecto a un tema que dice, ¿Puedo usar un cosignatario para que me ayude a comprar casa en Utah? Entonces, siempre nos están haciendo esa pregunta. Por ejemplo, si yo soy una persona joven y tengo un trabajo bastante bien, pero no suficiente para comprar una casa, puedo obtener otra persona que me pueda ayudar a comprar casa y ser un cosignatario, un cosigner para poder comprar una casa. Entonces, siempre nos hacen esa pregunta y hoy día vamos a conversar con Diego Díaz con respecto a ese tema y a ver cómo se puede hacer eso y cómo nosotros les podemos ayudar. Espero que les guste este episodio y aquí les va. Ah, y una cosa, si ustedes tienen una casa para vender o quieren comprar una casa, no duden en llamarme a mí y yo les puedo ayudar con ese proceso. Espero que les guste este episodio. Esta se titula, ¿Puedo usar un cosignatario para que me ayude a comprar casa en Utah? Vamos a responder esa pregunta. Hola amigos, muy buenas. Bienvenido a la radio milcasitas.com. Mi nombre es George y soy un agente de Real Estate con Equity Real Estate, agente de bienes y raíces aquí en el estado de Utah y hoy día estoy con Diego, mi gran compañero de trabajo. Y él es un representante del banco UCCU aquí en Provo, Utah. Diego, ¿cómo estás hoy día? Muy bien, George, gracias. Disfrutando el día, el cambio de la temporada, entrando ahora en la primavera. Exacto, el tiempo está bonito hoy día. Muy bueno. Sí, mira, hoy día queremos hablar con respecto al tema de qué es lo que una persona que quiere comprar casa necesita para ser un cosignatario. ¿Se dice así, cosignatario? Un cosignatario, es como lo entendemos. Ok, o sea, en inglés es cosigner, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, muchas personas que quizás quieren comprar una casa que quizás un poco más de lo que ellos por sí solos pueden calificar, quizás obtienen un cosignatario para ayudarse a comprar un poquito más valor de casa. ¿Eso es lo que tú entiendes o explícame qué es un cosignatario y qué es lo que ellos necesitan para poder ayudar a una persona a comprar casa? Claro que sí. Dos circunstancias que son muy buenas considerar un cosignatario. Tú mencionaste si una persona no consigue lo suficiente que desea para comprar una casa. En algunos otros casos ellos no consiguen nada, a menos de que tengan un cosignatario. Entonces, el cosignatario realmente se convierte en una herramienta muy poderosa que puede ayudar a una persona a entrar en una casa que quizás no podría conseguir de alguna otra forma. Por sí solo. Exactamente. Entonces, uno para que puedan conseguir esa casa y otro para que puedan tener una casa mejor o más grande de lo que quizás podrían calificar por su propia cuenta. Claro. Y el cosignatario idealmente tiene que tener un muy buen historial de crédito para que no afecte el interés, el precio, los términos del préstamo que la persona que está aplicando para la casa puede calificar. Claro. Sin el consignatario. Sí. Entonces, idealmente, este historial tiene que ser mejor. Idealmente, tienen que tener un buen historial de trabajo y tener ingresos suficientes. ¿Para qué? Y esta es la parte clave donde muchas personas muchas veces se confunden y dicen, hey, conozco una persona que hace 10 mil dólares al mes. Ajá. De seguro va a calificar para ser mi cosignatario. Claro. Y no es necesariamente cuánto hace una persona, cuánto uno gana. Cuánto gana, sí. Sino cuánto esta persona gasta en relación al dinero que gana. O sea, las deudas, los gastos. Exactamente, los gastos. Entonces, esta persona tiene que hacer su propia evaluación y nosotros tenemos que determinar. Obviamente, mientras más ingreso, hay más probabilidades de que pueda calificar para otro préstamo, pero también tenemos que estar seguros de que no tenga muchas deudas de forma que no va a calificar, de todas maneras, para ser un buen cosignatario. Claro. Personas que no hacen mucho dinero, muchas veces son descartadas del mapa, pero no es necesariamente el caso. Hay algunas personas que van a ganar, digamos, la mitad del ejemplo anterior, 5 mil dólares, pero hay gente muy inteligente, muy reservada, que van a tener poco o nada de deuda. Claro. Y si ellos no tienen ninguna otra deuda, entonces van a poder ayudarles como cosignatarios. Igual, de la misma forma que habría alguien que quizás está ganando más, pero tiene más deuda. Claro. Y en tu experiencia, Diego, muchos de los préstamos que tú haces son con cosignatarios o no? La mayoría son sin cosignatarios. Si los ponemos en porcentaje a la cantidad de préstamos, un porcentaje muy bajo va a ser el que incluyan los cosignatarios. Sí. La gran mayoría, vamos a decir quizás uno de cada siete préstamos, están en esa situación donde incluyen al cosignatario o consiguen un cosignatario. La mayoría de las otras personas califican por su propia cuenta y la mayoría de las personas que tenemos aquí últimamente, gracias a decirlo, pueden conseguir ese sueño por sí solos. Y dime, Diego, si es que uno tiene cosignatarios en el porcentaje que tú mencionaste, la mayoría de esas personas son cosignatarios que son familiares o son personas no relacionadas al que está pidiendo préstamo. Definitivamente. Familiares son la fuente número uno. Sí, número uno. A donde debemos los cosignatarios estar dispuestos porque implica un gran grado de confianza y de responsabilidad. Hay muchas personas que tienen el malentendido y esto va para los que estén postulando para ser cosignatarios o preguntarse qué es lo que implica si no quiero ser un cosignatario. El préstamo para el cual uno está ayudando como un cosignatario es igualmente exactamente la responsabilidad de un cosignatario como lo es de una persona que va a comprar una casa para vivir en la casa. Técnicamente el documento que se está firmando dice, si esta persona no paga, yo voy a pagar. Entonces son ambos igualmente responsables para asegurarse de que este pago se va a completar. Si el pago no lo hace el aplicante primario, entonces él tiene que hacer el pago como cosignatario para que eso no afecte su historial de crédito y no tenga repercusiones más fuertes de ahí en adelante. Ok, entonces para las personas que quieren ser cosignatarios tienen que hacer hablar contigo para ver cómo eso va a influenciar su crédito, si ese cosignatario digamos quiere comprar una casa por sí solo más adelante, cómo va a influir cuando él ya sea cosignatario para otra persona y todo eso, ¿no es cierto? Exacto. Entonces como tú dijiste, es realmente una persona de confianza que va a ser el cosignatario que va a poder tomar esa responsabilidad de decir, ok, si es que el principal que está comprando la casa no puede pagar, entonces todo eso le cae al cosignatario. Exactamente. Y mira, tengo muchos casos cuando yo hago revisiones de historial de crédito, tuve muchas personas y ahí sí es un buen porcentaje de aquellos que aplicaron como cosignatarios en algún momento en el futuro y vienen muy felices, confiados, determinados a comprar una otra propiedad, una propiedad de inversión o una nueva casa más grande y dicen, por favor ayudenme a calificar, yo reviso el historial de crédito y sorpresa ahí está el préstamo que ellos cosignaron con otra persona y obviamente el comentario número uno que sale es, oh, eso no es mi préstamo, eso no es mi responsabilidad, podemos descartarlo de las dedas. Y la respuesta correcta es no, no podemos porque como lo dijimos es la responsabilidad de ambos y al momento que se completa el préstamo lo primero que sucede, ese préstamo se va a reportar en el historial de crédito del cosignatario, entonces tiene que estar dispuesto a incurrir esa deuda y entender que eso es algo que le puede afectar para calificar para otros préstamos al futuro. Diego, muy bueno, muy buena conversación con respecto a esta pregunta y esa pregunta a mí me la hacen bastante, especialmente las personas que están ahí, no pueden calificar por sí solos, pero siempre me dicen, pero tengo un jefe que me puede hacer cosignatario de mi empresa o el tío o la tía o algo así familiar, entonces siempre yo les digo, mira, tenemos que hablar con el lender, con Diego para ver si todo está bien con respecto al cosignatario, entonces esperemos que nuestra conversación haya podido informar a nuestro público con respecto a esto, ¿no? Entonces, si ellos, si una persona tiene o quiere ser cosignatario o si tiene más preguntas, Diego, ¿cómo te pueden contactar? Pueden llamarme a mi número de teléfono celular al 801-735-8045 o pueden contactarme a mi línea directa 801-223-7751 o a mi dirección de correo electrónico diegodiaz arroba uccu.com Perfecto, y yo voy a poner toda esa información en las notas de este episodio para que así ellos pueden ir y leerlo. Y si tienen preguntas con respecto a real estate o a comprar la casa con un cosignatario, me pueden llamar a mí, mi número directo es 801-332-9114. Ok, Diego, vamos a cerrar este episodio y grabar otro para nuestros oyentes, que esta radio se está haciendo famoso, Diego. Y ya está alrededor del mundo, accesible a la punta de los dedos. Exacto. Ok, Diego, hablamos luego. Listo, chao, chao. Gracias.